Hola Tauro, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o no a mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de septiembre del año 2024 para tu signo. Si estás viendo mis horóscopos por primera vez, primero quiero comentarte que esta lectura está hecha en dos partes. La primera parte está dedicada a aquellas personas que estén pensando en alguien en estos momentos y quieren saber qué pasará con esa persona y en esta conexión durante este mes. Y la segunda parte está dedicada a aquellas personas que están solteras o solteros, no están pensando en nadie y quieren saber qué viene en el amor para este mes. Ya te he dejado los enlaces directos en la sección de comentarios y en la descripción del video para que puedas saltar directamente a la parte de la lectura que prefieras ver. Y claro que puedes ver ambas partes si así lo prefieres. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una lectura personalizada. Así que si hay algún mensaje o todo el mensaje no resuena para ti o no encaja con tu situación, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que he utilizado en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Bueno, Tauro, vamos a comenzar con los... Tienes una novela aquí, déjame decirte antes de empezar con los signos astrológicos primero, Tauro. Tienes una pequeña novela aquí. Y bueno, vamos a ver, ya te explico tu novela. Los signos astrológicos. Están destacando el signo de Aries, Capricornio y signos de Aire, Acuario, Libre y Géminos. Así que es posible que algunos de ustedes estén pensando en alguien que tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, sol, luna o ascendente. Tauro, no creo que haya comunicación en estos momentos con esta persona o no lo habrá durante el mes de septiembre. Hay como energía de separación. Y siento que esta persona está evadiéndote en estos momentos o huyendo de ti. No sé exactamente qué es lo que pasó entre ustedes dos porque al final esto es una lectura colectiva y ustedes son muchas personas. Puede ser que algunos de ustedes hayan terminado una relación. Puede ser que algunos de ustedes estén involucrados en una conexión complicada porque tienes pareja o esta persona tiene pareja. Entonces no sé qué es lo que está pasando en la dinámica entre ustedes dos, pero sí siento que hubo un final. Porque tengo la energía del 10 de espadas y la energía del 5 de pentáculos. Entonces creo que hay separación aquí, no contacto y puntualmente esta persona te está evadiendo o está huyendo de ti. Y lo que me hace gracia esta lectura es como que si mis guías me hubiesen hecho un plot twist al final de la barajada. Porque en esta primera tirada yo dije aquí no hay nada. Estaba lista para decirte Tauro aquí y esta persona nada que ver. O sea, no está en la misma página para nada. No creo que le gustes o le atraigas o no creo que tenga intenciones de estar contigo. Y luego, cuando terminé de bajar esto y saqué este mazo, las guías me sacaron la carta del amor y me sacaron la carta de migajas. Entonces este fue como el desenlace inesperado de esta película que tienes aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, Tauro, creo que es una persona que siente más cosas por ti de lo que te ha dicho o de lo que ha tenido ocasión de decir o de expresar o de... Creo que está actuando de una forma muy diferente a como realmente se siente. Creo que esta persona realmente te quiere. Pero creo que esta persona está haciendo hasta lo imposible para demostrarte lo contrario. Desde no darte atención, no darte afecto, no reconocer sus sentimientos o incluso evadirte. ¿Por qué te está evadiendo? No lo sé. ¿Ok? Porque depende de la situación que estén atravesando cada uno de ustedes. Esa puede ser la razón. De repente si esta es una relación que se terminó y aunque todavía exista amor entre ustedes dos, esta persona no quiere regresar porque no quiere volver a repetir la misma experiencia o la misma situación, sobre todo si fue una relación tóxica. O puede ser que, como dije, algunos de ustedes quizás están involucrados en una situación de terceras personas, ya sea que tú tengas pareja o esta persona tiene pareja. Entonces estos sentimientos no tienen espacio en su vida en estos momentos porque está en otra situación o tú estás en otra situación. O de repente puede ser que existan otras complicaciones en el día a día entre ustedes dos. De repente es otro tipo de dinámicas, como si viven lejos o de repente es tu jefe o es, yo qué sé, es tu estudiante. No sé. Pueden haber aquí, sabes, el cielo es el límite de situaciones que puedan hacer una relación complicada. Entonces lo que estoy viendo es que esta persona sí siente algo por ti, pero no quiere, no siento que esté en contacto en estos momentos, no creo que te vaya a buscar en el mes de septiembre. Tampoco veo en su energía que esté dispuesto a buscarte, sea cual sea la situación, porque creo que hay una razón por la cual esta persona te está evadiendo. Incluso existe la posibilidad de que algunos de ustedes hayan dejado a esta persona atrás porque con la energía de migajas quizás esta persona a veces te trataba de una forma bonita, otras veces te trataba de una forma fría o desaparecía. Y algunos de ustedes se cansaron y dejaron a esta persona atrás. Y esta persona ahora no sabe cómo corregir esta situación, este desastre que ha creado él o ella. Y hay sensación de que no hay nada que pueda hacer. Puede ser que esta persona haya intentado hacer algunas cosas y no ha logrado convencerte y ya se quedó sin opciones. Pero no para todos. De todas maneras, en el mes de septiembre no creo que vaya a haber movimiento de esta persona hacia ti. Hay como energía de esta persona de sentirse fuera de tu vida, aunque puede ser que tú también te sientas así, que estás fuera de la vida de esta persona. Sí te quiere, pero está actuando como que no. Y de todas maneras, dependiendo de la situación, Tauro, es que no sé cuál es tu situación, pero esto puede ser un poquito tóxico. Quiero decir, el evadir los sentimientos que se tienen, pero como no conozco la situación, puede ser que esté justificado en algunos casos. Así que te voy a pedir que escuches tu intuición sobre si quieres continuar esta conexión o no. Al menos, si lo que quería saber, si esta persona todavía te quiere, si te quiere. Pero el cariño no es suficiente para que una relación funcione. Y creo que ya lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Así que eso es lo que veo para las personas que están pensando en alguien del signo de Tauro. Vamos a ver qué les depara el amor a aquellas personas que están solteras o solteros de este signo. Que viene un amor para el mes de septiembre, para el signo de Tauro, por favor, guías. Que viene para Tauro. Que viene para Tauro. Yo tengo ascendente en Tauro. Así que me interesa esta lectura también. Por cierto, hay personas que me preguntan si deben escuchar el ascendente, la luna, el Venus y mira como tú quieras. Es completamente a libre elección de cada quien. Yo suelo escuchar únicamente mi sol. Yo soy acuario de sol. Pero es completamente... Esto es un país libre. Tauro, haz lo que quieras. Tenemos la energía del mago. Tenemos la energía del cinco de bastos. Tenemos la energía del dos de copas. Tenemos la energía del juicio. Tenemos la energía del seis de pentáculos. Tenemos la energía del seis de copas. Y tenemos la energía del ocho de bastos. Bueno, para algunos de ustedes esta energía guarda relación con la primera parte de la lectura. Tauro, hay una persona de tu pasado con la que no estás en contacto en estos momentos. Con la que terminaste quizás en malos términos. O hay conflictos. O la situación entre ustedes dos es un poquito disfuncional. O hay diferencias entre ustedes dos en estos momentos. Y esta persona quiere hablar contigo, quiere contactarte, está haciendo cosas para ver si capta tu atención. Y de repente tú te animas a contactarla a ella o a él. Pero aunque tú no lo hagas, siento que esta persona va a volver a tu vida. Quiere hablar contigo. Es una energía de querer ofrecerte algo distinto. De mejorar, de cambiar, de querer arreglar la situación contigo. Esta persona quiere una reconciliación. Es una persona de tu pasado, no es una persona nueva. Y es una persona que quiere arreglar las cosas contigo. Por eso dije que para algunos de ustedes puede guardar relación con la primera persona. Perdón, con la primera parte de la lectura. Porque quizás es la misma persona, pero no para todos. Puede ser que para algunos de ustedes sea otra persona en su pasado. Un casi algo, una expareja, lo que sea. Pero veo que hay una persona con la que siente una conexión fuerte contigo. Pero creo que no están bien ustedes dos en estos momentos. Y esta persona quiere hablar contigo. Puede ser que algunos de ustedes reciban comunicación de esta persona durante el mes de septiembre. Y esta persona lo que quiere es otra oportunidad. Tenemos la carta de la culpa, la energía de soledad. Esta persona se dio cuenta. Bueno, esta es mi carta de migajas. Quizás esta persona no te trató bien. Tauro de repente te dio el mínimo esfuerzo. O fue un poquito intermitente. O te dio largas. Y creo que esta persona quizás la dejaste atrás. O lo dejaste atrás por la falta de interés. Y creo que esta persona se dio cuenta de que sentía más cosas por ti. De lo que se había dado cuenta cuando estaba contigo. O cuando estaba actuando de esta manera. O de repente es ese tipo de personas que pensó que nunca te ibas a ir. Y al final sí te fuiste. Sea lo que sea que haya pasado en la vida de esta persona. Para darse cuenta y despertar. Con la energía del juicio. Siendo que hubo un despertar. Es como que, sabes, darme cuenta de que estoy haciendo las cosas mal. Y esta persona quiere hablar contigo. Creo que quiere disculparse. Quiere una reconciliación. Quiere al menos una nueva oportunidad. Como dije, puede ser que para algunos de ustedes. Esta persona se ponga en contacto con ustedes en el mes de septiembre. Si no pasa en septiembre puede ser que pase un tiempo más. Pero está en la energía de esta persona querer recuperarte. Así que espera recibir noticias de una expareja. O de un ex casi algo durante el mes de septiembre. O un poquito más. Con la energía de la culpa esta persona sabe que hizo las cosas mal. O que saboteó las cosas contigo, Tauro. Y creo que quiere una nueva oportunidad. Eso es lo que estoy viendo para este mes. Para las personas del signo de Tauro. Así que bueno, Tauro. Estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti. Si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video. Ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal. Y yo lo agradezco muchísimo. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo. Ya en la descripción del video tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme. Y si eres nueva o no a mi canal te invito a que te suscribas. Y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subo un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye.